A pesar de las 397 mil firmas apócrifas que presentó el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló su registro para figurar como candidato presidencial independiente en las boletas del 1 de julio. Con cuatro magistrados a favor y tres en contra, El Bronco aparecerá en la boleta electoral sin que sus firmas fueran verificadas. Es decir, el Tribunal Electoral se hizo de la vista gorda y perdonó, aparte de las firmas falsas, que más de 800 mil firmas presentadas no fueron encontradas en la lista nominal. ¿Cómo que hay firmas falsas y se aceptan en la boleta? Las firmas falsas se están investigando y se van a sancionar si se demuestra que hay una irregularidad. Además, el Tribunal consideró que no solo El Bronco hizo bien el trámite, sino que incluso fue ofendido por el INE al no otorgarle la candidatura presidencial por la vía independiente. Sin embargo, el equipo del exgobernador también presentaron más de 158 mil simulaciones de firmas y cerca de 205 mil registros fueron simples fotocopias para tratar de validar su registro. Cabe mencionar que miles de firmas fueron capturadas en un mismo domicilio de madrugada y funcionarios de gobierno que estaban bajo su mandato siguen siendo investigados por juntar firmas en días y horas hábiles. De acuerdo con el diario Reforma, El Bronco aún presenta irregularidades en materia de transparencia, ya que más de 17 millones de pesos destinados a su campaña tienen un financiamiento sospechoso. Por si fuera poco, cerca de 1.6 millones de pesos sobre sus gastos de campañas no fueron reportados y más de un millón de pesos pagados a Facebook no fueron comprobados. Por lo que de las casi 2 millones de firmas que recabó El Bronco, solo 835 mil fueron válidas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que merezca la candidatura por tramposo?